¿Desde cuándo viene el seguimiento del Sevilla por este futbolista? ¿Cuál es el pensamiento? Bueno, si nos puede describir por qué le ha gustado, por qué se ha fijado el Sevilla especialmente en Beto, y cuál es la idea que tiene el Sevilla, digamos, a medio plazo con él, ¿no? Bueno, conocer a Beto lo conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Su época, donde él empezó a destacar en Leisoes, ya era un portero que llamaba mucho la atención, de hecho, bueno, pues fue firmado por Pueblo Porto. Luego, el año pasado, hizo una muy buena temporada en el club, y era un portero que no es que estuviéramos siguiendo domingo a domingo, pero que sí lo conocíamos y teníamos referencia. Una vez que acontece la venta de Diego López, teníamos que reaccionar porque, a pesar de la confianza en Julián, lo que queríamos era restablecer la situación que había anteriormente a la venta de Diego López, ¿no? Tener tres porteros para el primer equipo, uno disputando con el filial y otros dos en el primer equipo, ¿no? Y que el entrenador decidiera. Teníamos que tomar una decisión rápida, barajamos varios perfiles, mejor dicho, un perfil con varios conceptos de lo que queríamos que fuera el portero, teníamos algunos nombres, y Beto reunía el mayor porcentaje de esos condicionantes que queríamos que tuviera ese perfil, ¿no? Un portero con experiencia, un portero con características técnicas, tácticas y físicas que se adecuaran a lo que queríamos y que tuviera la posibilidad de venir. Y, sobre todo, que apostara por venir estos cinco meses para valorar a posteriori esa continuidad, ¿no? Entonces, la idea que tenemos es que en estos cinco meses los dos, Sevilla y él, él y Sevilla, nos conozcamos y, si estamos todos contentos, pues intentar prorrogar esa situación de futuro, ¿no? Hay prevista en la sesión, como bien sabéis, una opción de compra y pactada con él unas condiciones de renovación. Por tanto, bueno, vamos a ver qué depara el tiempo, ¿no? Me gustaría ver si nos puedes decir cuánto es la cuantía de esa opción de compra de Beto. La opción de compra es de un millón de euros y está pactada incluso la forma de pago, se pagaría en dos años, dos plazos iguales. Y el jugador, si la ejerciéramos, renovaría o ampliaría su vinculación con el club hasta el 30 de junio de 2015, dos temporadas más. Me gustaría añadir, y con lo que ha dicho el presidente creo que sobra, pero un matiz para aclarar. Nosotros, como ha dicho perfectamente el presidente, hemos recibido ofertas en los últimos tiempos, pero desde que el AVE salió para Madrid teníamos claro que ninguno de los componentes de esa expedición, y lo digo expresamente componentes de esa expedición, porque había algunos jugadores que se quedaron aquí, estaban ya en el mercado y cualquier tipo de oferta que llegara, pues teníamos claro que no íbamos a ni siquiera, con respecto a escucharla, pero ni siquiera a negociar, y así ha sido. Y es verdad que ha habido, ¿no?, tanto el miércoles por la tarde como ayer hasta horas antes del partido. Para Monchi, una cuestión meramente deportiva. Con el tiempo que lleva y con el máximo responsable deportivo que eres, ¿crees que en quince días un entrenador puede armar un equipo? Yo no creo que pueda armarlo ni desarmarlo, pero es cierto que Sevilla compite ahora o se le ve otra cosa de un equipo casi muerto, ¿no?, por no decir muerto como estaba, en tan poco espacio de tiempo, con cinco partidos y escasos siete o ocho entrenamientos que ha tenido Emery, ¿da tiempo armar un equipo? Bueno, a ver, yo tampoco. Yo creo que el equipo que hereda Emery tenía una base. Posiblemente los resultados no estaban llegando, pero tenía una base. Y yo creo que, bueno, que todavía tampoco hemos visto, yo creo, al equipo que Emery quiere. Es verdad que ha habido una mejoría en los conceptos que él ha ido aplicando, sin tiempo prácticamente, porque entrenamientos de verdad, no, de verdad, entrenamientos largos en los que pudiera trabajar táctica y físicamente y técnicamente, pues no ha habido apenas. Yo aspiro a que todavía el equipo adquiera más conceptos, o sea, a semeje más a lo que yo hablo con Emery y él tiene en mente. Pero esto lo hemos dicho muchas veces. Quien manda aquí son los jugadores, ¿no?, y ellos son los que también tienen que mentalizarse y, bueno, igual que ahora están cogiendo ese camino que es el que creemos todos que es el que nos puede llevar al éxito, pues tienen que mantenerlo, ¿no? Pero yo creo que la cabeza humana es la que nos marca a todos en el día a día y esa es sobre la que yo creo que ha trabajado más Unai. Para Monchi, la decisión de vender a Diego López al Real Madrid responde simplemente a temas económicos o también a deportivos, teniendo en cuenta que es un jugador que se fichó este verano para cinco temporadas y se ha marchado meses después. Cuando se toma una decisión de comprar, vender, ceder a un jugador hay muchos baremos que se utilizan para…, no hay una condición sola económica o deportiva, porque esta es una sociedad deportiva, pero también gestionamos un patrimonio económico. Por lo tanto, ha habido un convenio de pensamientos o valoraciones y hemos creído que era una opción que podría ser interesante tanto para nosotros como para el jugador. No olvidemos que hay una parte también importante y ya lo expliqué el otro día en nuestros medios, que era el Madrid, ¿no? Y también el jugador sabía que existía esa posibilidad y era un tren que también a él se le pasaba y nosotros creíamos que económicamente era una buena opción y que deportivamente podríamos solucionar su ausencia y decidimos optar por venderlo. Monchi, hoy Perotti no ha entrenado. ¿Se sabe algo más? ¿Está en los plazos o pasa algo? No, Perotti no ha entrenado porque todavía está a baja médica. Perotti está en… viajó el jueves, miércoles, jueves. ¿Hoy qué es? ¿Jueves? No. Miércoles. Miércoles, jueves. La semana pasada. Final de la semana pasada viajó a Argentina y está en Argentina. Con permiso del club y evidentemente con los médicos y para seguir un poco allí también contrastar opiniones y vuelve la semana que viene pero está todo controlado que no es que los plazos de la lesión eran muy largos hablábamos más o menos cinco o seis semanas y por tanto todavía estamos en la tercera semana entonces creíamos oportuno para él también porque son unas sucesiones de lesiones que también pudiera coger un poco de aire y a su país y allí también contrastar opiniones y está allí en Buenos Aires desde creo que fue a final de la semana pasada. la semana pasada. la semana pasada.